¿Alguien ya ha montado a camello? ¿Yo? Hace mil años atrás. Les tengo una mala noticia, chicas. No voy. La única duda es, ¿dónde está Cintia? A lo mejor y se hartó de nosotras. Quédate, quédate, güey. ¿Para qué viniste a cabo? Ay, para tomar sol. Sorpresa. Y es un hombre tan guapo que ellos son. ¿Tienes una cuenta de OnlyFans? Sí. ¿Cuál es para que les sigan las chicas? No tengo mi celular. Me dijeron que me lo quitaran para que se notara más el gusto. No me siento cómoda con que se agarren el paquete y eso. Y sin mí, se van a divertir mucho más. Cuídense, buenas noches. Oh, Dios mío, no puedo ver esto. Ay, eso me lo conocen. Ay, nunca puedo ver esto. No, no me gusta madrugar, pero obviamente vale la pena hacerlo cuando hay que ver un amanecer hermoso y yo no me voy a perder el día de hoy. Y el tenemos aquí, si la pinche cortina me lo permitiera. Hola, Cua Cua. Hola, Cua Cua. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, es que estaba viendo un video. Me apareció, ya sabes, en los recuerdos estos, un video que te tomé, ¿te acuerdas cuando estábamos grabando? Estabas quedando dormida. Es que te lo mandé. Victoria es mi amiga personal, así que no, desde hace 14 años, yo creo. Nos conocimos porque hicimos una telenovela juntas en donde Victoria era mi mamá, hicimos esta telenovela en Colombia. Nos hicimos muy buenas amigas y ha sido parte importante de muchas etapas en mi vida. La verdad es que es una gran amiga y la adoro. ¿Cómo estás? Ya te extraño. Ay, yo también, muñequita, la verdad, sí. ¿Qué haces? Te extraño mucho. Mira, ahorita estoy terminando de comer unos huevos estrellados con coco. Ay, qué deli. ¿Te acuerdas que te dije que me iba a venir como de viaje con villanas y así? Entonces, bueno, pues ya sabes, este, mis tías. Los que conocemos a Victoria Rufo sabemos del sentido del humor tan increíble que tiene. Conozco a la mayoría y no me gustaría estar ahí, la verdad. Bueno, quién sabe por qué. La verdad, también son muy divertidos. Sí, es que es eso, son muy divertidos. Pero, ay, Vicky, es que sí, o sea, hemos... De alguna manera, son villanazas, muy buenas villanazas, pero son muy divertidos. Sí, Cintia es intensísima, pero me encanta. Ah, otra cosa, Victoria también es muy sarcástica. Fuimos a un restaurante que se llama Sunset Mona Lisa. No, 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 no sabes la vista para el atardecer, espectacular. Y luego, no, o sea, llegamos a la casa y, bueno, pues ya a descansar y todo. Y Ailín había invitado como a unos amigos suyos, pero estuvo como raro. ¡Sorpresa! ¿Qué pasó? ¡Sorpresa! Tenemos invitados, chicas, por favor, sean amables. ¡Qué hombre tan guapo que yo soy! ¡Hola! Yo como que me sentí un poquito incómoda, aparte me daba como flojera. Ya sabes, ya que pasa un rato y ya uno se está como riendo de pura tontería y ahí dicen como chistes así de, eh, eh. Este, ya yo me vine a mi cuarto, pero está, mi cuarto está en la, o sea, literalmente donde está la piscina. Entonces, traían un relajo, terminaron en la alberca. Este, yo nada más ahí medio me asomaba para ver qué estaban haciendo. ¡Qué, qué, qué, qué! Tómales video. Ay, les he tomado video. Te voy a mandar todo, te voy a volver a mandar todo el reporte. Tú mándamelo, tú mándamelo todo y yo me encargo de subirlo. De subirlo a las redes. Soy una maldita, soy por qué ustedes fijan. Uy, Vicky, no tienes ni idea, eh. Puedes agarrar un yatecito y irte a ver las ballenas, eh. Debo ir a ver ballenas. No, 100%, no, no hemos podido ir al... Bueno, independientemente de las que puedas encontrar en la alberca, que luego encuentras varias. Ay, no, que te vaya muy bonito. Cuídate mucho de ellas. Agúdamelas y que no tomen, por favor, porque sí, son muy borrachas varias de ellas. Chusepieta, te quiero. Javi, ¿soy yo? ¿Puedo entrar? Ay, pasa, mi amor. Te amo, Chuchita. No estás desnuda porque traigo al chef. Traje una cosita para desayunar. ¿Dónde las pongo? Ay, es... Días. Uy, uy. ¿Aquí puede ser? Qué rico. Sí, aquí, aquí, aquí. Ven, ven, ven. Gracias, chef. Ay, hija, es lo máximo. Aileen es lo más, es lo más, de verdad me encanta. Ella es una tipaza y desayuno en la cama. Yo creo que este viaje nos ha unido, nos ha, sabes, hecho mucho más. Ojalá que esto dure para siempre. Me encanta. Man, ¿a qué te doy? Estoy muerta. Yo también, parece que me pasó, no sé, algo por encima. No estoy cansada de lo que le sigue, o sea, mal. La situación anoche con Cintia me tiene muy mal. Me siento como una corruptora de la moral. La verdad que necesito compartirlo con alguien. Normal. Pero qué bien la pasamos anoche, ¿no? Los chicos, güey, o sea, son espectaculares. Yo conocí a Manuel hace años porque el papá de Manuel... ¿Cuál era Manuel? Sabine, entre los hombres que estamos aquí presentes... Hay uno, hay uno que tú eras su crush. Yo quiero saber quién es. Pero tu misión, tu misión es saber quién. El que estaba al lado de Gaby. Ya, 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 ya. Perfecto, perfecto. El papá de él me vendó unos terrenos hace años. Ok. Y yo le dije, oye, estoy con unas amigas aquí en Cabo, vente con unos amigos a pasar la noche, a pasarla bien. No tenía nada que ver... Nada. ...con hacer desmadre, ni que cada quien se cogiera a nadie. No, no tienes que explicar nada, de verdad. Yo sé que no había una segunda intención para nada. O sea, imagínate, imagínate si iba a haber eso. No, además no hemos salido a reventar, no hemos salido a nada. Pues un taquillo de ojo, medio taquillo de ojo. Pues no está mal, no está mal. Estoy imputada. Estoy imputada porque la flaca es súper desmadrosa, le encanta divertirse, ella sabe perfectamente cómo soy yo. Se pasó. Entonces, yo la conozco... Ya son tres. O sea, hace cuantos, veintitantos años. Cintia presume de que es liberal y feminista y todas estas cosas y luego empieza a criticar cosas que no van. Cuando uno puede hacer lo que quiera, realmente, no sé, está criticando como abuelita de pueblo. O sea, en el restaurante igual, cuando fuimos con aquella vista espectacular que era para que estuviéramos ahí viendo la vista, hablando entre mujeres. Oye, se para cinco mil veces al baño a fumar. Bueno, ahorita vengo, voy a fumar. Oye, la Clima está fumando mucho. Yo soy pro felicidad. Las palitas así las... Voy a fumar los cigarros. Estás fumando mucho. Déjela. Ya, te quiero cuidar. Estás fumando. No, yo quiero estarme los cigarros, ahorita vengo. No me gusta su actitud. O sea, ella siempre ha sido como muy... No sé, ella se... Se integra al grupo. Ella es súper sociable, es súper divertida. O sea, yo no sé, no sé qué le pasa, la verdad. Deja el cigarro. O sea, parece una chimenea, fume, fume, fume. Pero lo de anoche fue... No, 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 tú, 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 tú. No quieres, qué rico, gracias. Lo de anoche fue... O sea, y la otra... No, no. O sea, Geraldine no la vuelvo a invitar, ¿eh? Te lo juro. Ah, no, por supuesto. O sea, llegó, o sea, se va a ir como llegó. Sin abrirse, sin compartir con nosotros. Entonces, ¿para qué vino? Yo siento que Geraldine tiene como un bloqueo emocional porque no confía en nosotras o le parecemos muy poca cosa como para contar su vida. Se supone que habíamos venido aquí porque nos habíamos pasado poca madre, porque habíamos sacado cosas increíbles, porque nos pudimos echar la mano, porque va a pasarle... Viene así, pero selfie, pero selfie, pero selfie. Tenemos entrada privada a la playa. Está bien, no sé dónde está mejor. Ahí estamos. Déjame bajar. Ahí está una. Pero, ¿sabes qué hay que hacer con las putas? No, 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 no vamos a usarlo porque sería muy malo en mi parte. Pero ojalá que un día de verdad se le caiga el pinche teléfono al pago, agüey. Venga, venga. Sin. Hola. Yo, Valencia Parrita. Buenos días. ¿Cómo amaneciste, gorda? Tan no ronaba. Está resuelana súper bien. ¿Y tú? Bien. ¿Cómo estás tú? ¿Te quedaste anoche? No. La verdad es que yo estaba un poquito cansada ya y la verdad es que ya después me dio flojera. O sea, bien buena onda los chavos. Pero, o sea, si yo estoy retomando una relación, pues, no sé. O sea, no hagas lo que no quieras que te hagan, ¿no? A mí esas cosas sí no me gustan los chavos así. Sí. A mí como que me da flojera. O sea, como que no... Es que si voy a hablar de paquetes, a mí también me da flojera, gorda. Claro, sí, sí. La neta. Sí, no, no, no. Yo los traté muy bien, pero así como que yo creo que se medio molestaron. Espero que no. Pero no había que quedarse a fuerza, ¿o sí? Es que yo es lo que digo. O sea, espérame, somos adultas. Ah, Montessori, tampoco tienes que estar pegado todo el tiempo. ¿Ya te dijeron algo? No, no las he visto. Allí todavía estaban echando relajo un ratote. No, a ver, yo estaba aquí abajo. Yo me asomaba y se metieron a la piscina, estaban ahí en la fogata. O sea, se la pasaron bien, estaban risa y risa. Pero de repente yo nada más vi cómo cargaron a Gavilla el agua. Sí. O sea, sí estamos de acuerdo que Geraldine no estaba en ese lugar. y ¿sabe todo lo que pasó? Erraste la profesión, amiga. Estoy hablando con Victoria. ¿Cómo está la... Está muy chistosa. Vicky es muy cagada. Sí, le dije que decidimos unirnos de viaje. Me dijo, ¿y cómo te va? A ver, yo estoy aquí haciendo un experimento, ¿no? A veces salen bien, a veces no, pero pues igual uno aprende, ¿no? Echardo a perder, se aprende, se dice. Mira, o sea, yo creo que Ailín te va a decir algo, porque pues obviamente... Sí, eran sus amigos. Sí. A mí la verdad que un señor me venga a decir, un señor, no un niño que puede ser mi hijo, decir, mira, que el paquete a mí me... Sí. O sea, es que yo me llevo entre nosotras, yo soy una guarra. Sí, sí. Así saco lo peor de mí, de guarres con mis amigas. Pero yo ya afuera o con otras personas no me gusta. Y no es porque sea fresa, cada quien puede hacer lo que se le pegue la gana. Pero es algo que yo no hago ni en viajes, ni de fuera de viajes, y no he hecho nunca. Y no me late una persona que vive de su cuerpo, con todo respeto, es promocionar la venta del ser humano. Y yo tengo una hija, y no quiero que vea en mí lo que yo no soy. Hay una raya muy fina entre lo que es la libertad. No estoy diciendo que sean libertinas. Yo, la gente piensa que puedo llegar a ser libertina. Pero yo sé, yo tengo un lado bien formal atrás, que hay cosas que no... Yo nunca me voy a la cama con un cuate el día que lo conozco. Jamás, nunca. Si yo llego a tener un amigobio, con ese es el único, no ando con uno y con otro. Soy fiel con mis amigobios. Sí. Yo tengo una duda. ¿Cómo funciona esta logística de los amigobios? O sea, ¿tienes un amigobio o puedes tener dos o más amigobios? ¿Cuál es la logística? ¿Me explica, Cintia? Bueno, luego me tienes que dar esa clase. Clase de amigobio. ¿Cómo tener un amigobio? Pues, tengo gente que es mía. O sea, tengo una persona en este momento que es mi amiga, que lo adoro con toda mi alma y que somos súper íntimos amigos. Pero... Que tienes la confianza. Pero a mí en general lo siento, ¿no? Ella se contradijo. En el programa, dijo que tenía novio. Ajá. Y ahora dice que no tiene novio. ¿A quién le mintió? ¿Quién tiene de aquí pareja, señoras? Bueno, tú sí. Yo no. Yo sí. ¿No tienes pareja? No. Ah, bueno. Tampoco es. Bueno, tampoco necesito como que me los busquen. Compartir con hombres no quiere decir que te vas a acostar con un hombre. Claro que no. O sea, míranos a nosotros. O sea, no... O sea, ya, ya. Ya, olvídalo. Olvídalo, la verdad. La próxima vez voy a convocar a un plebiscito de programas de actividades para el que no esté de acuerdo se haga su propio plan. Bueno, si es que hay otra próxima vez. Tengo que escoger a mis amistades. Yo sí estoy de malas. Estoy triste, estoy de malas. Me sentí mal porque nos quedaron ahí como si lo que estuviéramos... O sea, mierda, está mal. Yo me voy. ¿Quién sabe estas locas que van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Te cae de madre? Así, exacto. ¿Te cae de madre, güey? Exacto, exacto. Yo he trabajado mucho esto de que no me importe tanto la opinión ajena, pero me importa. Me importa bastante. Lo que he tratado de hacer es fijarme de quién me importa la opinión. ¿No? Hay gente que después no es honesta, ni consigo misma y que actúa, ¿por qué me va a importar la opinión de esa persona? Yo me voy a tardar, la verdad. Que me esperen. Que me esperen todas. Yo voy a decir... Yo no me voy. Yo no me voy con Cintia. No, yo se lo voy a decir cuando llegue. Y con Gerardín y con nadie, o sea... A ver, yo estoy durmiendo en el cuarto más feo, haciendo un gran esfuerzo y todo en pro de la convivencia. Y estas dos, como las hermanastras de Cenicienta, mirándonos por encima del hombro. ¿Se puede hacer este gesto? ¿Sí? Bueno, igual ya lo hice. ¿Saben qué? Que me esperen allá. Nos vemos allá. ¿Y los huevos? Ah, ¿cómo entro? ¿Cómo entro? Claro. Te amo. Pero vamos a también. Oye, gracias por ayer, la pasamos fruto. Bye. Bye. Pues nada, entonces, ¿qué toca? Bronch, ¿no? Sí, Bronch. Bueno, me voy a cambiar. Pues yo ya me bañé, ya me medio arreglé porque no hay manera de lacer el pelo en este clima. O sea, ¿me lo dices a mí? O sea, ¿es en serio? El glamour. Ay, buenos días. Yo voy a la chaparrita. ¿Cómo me lo hicieron? Bien. ¿Tú qué? ¿Te tiraron al agua anoche? No, mi amor, no me tiraron. Yo decidí entrar a la piscina como una reina. Me cargaron como lo que soy. Toda una reina. Yo cuido mucho mi imagen y si me voy a despeinar, lo hago con clase y doy las instrucciones. Total. Las espero. Bye. Estoy desesperada. Bye. Oye, ¿pero te vas a ir o qué? Pues que yo creo que se va a ir a arreglar. El silencio es la paz. ¿Está enojada? Ay, no. Hola. Hola, muy buenos días. Bienvenida. Reservamos una mesa en nombre de villanas. Creo que sí, adelante. Ah, no, no han llegado. Ay, gracias. ¿Qué le gustaría para el día de hoy? Sorpréndeme. ¿Le sorprende? Claro que sí. Claro, total. Gracias. Estoy muy incómoda por lo que pasó anoche. Y encima estas mujeres llegan tarde. Ay, no soporto la impuntualidad. Hola, muy buenos días. Bienvenida a esta tarde. Pues ya casi tarde, ¿verdad? Adelante, bienvenida. Por aquí la espera. Preciosa. Hay quien habla. Tú en Chanel. ¿Cómo estás? Bien, amor mío. ¿Tú? ¿Qué le puedo hacer para tomar el día de hoy? ¿Qué pediste? Que me sorprendiera, le dije. ¿Ah, sí? Pues que sea por dos. Algo rico, si bien, frescante. ¿Le gustaría algo? Pero a mí me gusta dulce. Hola, cariño. Hola. Hola. ¿Cómo están, mis chambolas? Hola, buenas tardes. Hola. 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 Hola, amiga Abby. Estoy cansada de anoche. ¿Cómo estás? ¿De qué te cansaste, Cintia? De pensar. De pensar. Se te antojó estar con nosotras, pero te tenías que ir para quedar bien. Es agotador, yo lo sé. Muy agotador. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado? Bien. Ay, de lindo. ¿Y bien? ¿Descansaste anoche? Sí. ¿Se durmió muy tarde? No me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Hola. Si querías habernos, hubieras esperado. Casi buenas noches. Casi buenas noches. Mamita, ponte aquí. Hola. No, cero me preocupas que se molesten o no, o sea, ¿no? Yo siempre he dicho, a ver, somos mujeres adultas, o sea, Montessori. ¿Por qué se van a enojar si yo decidí irme a descansar? Yo no me enojaría. Clibu y Geraldine se la mamaron anoche, ¿eh? Ay, así era. Se la mamaron, se la mamaron. ¿Por qué? Muy cañón. Tu amigo se agarró ahí y dijo que le diéramos el paquete. Estaba haciendo una broma. Pero bien, no, gorda, perdón. A ver, el respeto al derecho ajeno es la paz. Él no te faltó el respeto. ¿Cómo no? A mí me faltas el respeto. Pero si se agarró en el paquete inconscientemente. No, no. Ay, qué exageración. Ojalá todos los problemas en la vida fueran así, tocarse un paquete y ya. Ay, por favor. No, lo hizo mal, pero se le dice, ¿sabes qué? No me gusta lo que estás haciendo, vete, vete. Mi amor, yo soy mamá. Es mi casa. No me gusta. No nos faltas el respeto. Bueno, nada. ¿Por qué le va a faltar el respeto? Si ustedes querían teiboleros, usenlos. Yo, ¿por qué? No, yo no quería teiboleros. Te estás confundiendo mucho. Punto. No lo tienes que pregonar. Sé, dama. Eso se nota. No lo tienes que decir ni presumir. Cállate. La verdad, los chavos buena onda, simpáticos. Yo también, yo los saludé. Yo fui la primera que les pregunté su nombre. Pero no, espérate, ¿cuáles, muchachos? Es que mira, yo tengo unos amigos de hace años que viven acá. Y entonces ellos son empresarios. Hay otro que es realtor. Hay otro que es pintor. O sea, son amigos míos. Y le dije, oye, vengan un ratito porque estoy con unas amigas aquí en Cabo. No sabían ni de cico. Pero le digo, eres escorta. No, oye, oye. No, para nada. Mira, todo depende de la mujer. Nosotras no vamos a estar así. Pero pues, a ver, ¿por qué me van a obligar a hacer lo que no quiero? No me gusta que Cindy se esté comportando así. Está irreconocible. No entiendo, quizás está pasando por algo personal. Pero yo siento que debe bajarle dos rayitas porque nos las está haciendo difícil y no la estamos pasando bien con ella. Se dice, ¿sabes qué? Vete tú. Dices a este señor, vete tú. Así es. Yo no les dije no lo hagan, ¿verdad? No, por supuesto. Y además que no hagan qué. ¿Y a ustedes me quieren obligar a hacer lo que yo no quiero? ¿Que no hagan qué? Porque estás diciendo que si te hayan boleros y que no... A mí no, a mí me dicen que eres una dama, perdóname, pero aquí todas somos damas. Hay límites. Que Cynthia pare, de verdad que pare ya. Porque si no, te lo juro que no me voy a aguantar y voy a escupir todo lo que sé. Ay, tómenlo como quieran. A mí no te vengas a hablar como si fuéramos prostitutas. Yo me fui a descargar. ¿Por qué no? A mí me podrán decir lo que quieran. Yo no me sentía cómoda y no tengo por qué vivirlo. Si yo sé, yo sé que he tenido vividores. Pero mis prostitutos son artistas, no sé, intelectuales, algo más fino. Tú hablaste que si te igualeras y que no sé qué, a mí no. A mí no me hables por qué. Y yo si soy una dama, perdóname, pero yo también. No, pero no lo trajimos para eso, flaca. Aquí todas somos damas. Y mis hijos lo saben. Peléate con quien quieras. Yo tengo el derecho de no querer tener un cabrón pegado a mí. Yo no obligo a nadie a hacer lo que quiera. Está bien, ustedes no van a pedir nada de tomar para poder hacer este brunch ameno, porque a eso vinimos a cabo, a pasar la vida y a sacar. Sí, pero ¿para qué me la cantan? No te la estamos cantando, simplemente ayer sentimos nosotras que éramos como las prostitutas que nos quedábamos con los machos. Porque tú quisiste, yo no les dije prostitutas, cada quien se siente como quiera. Lo que sí me molesta es que me vengan a juzgar desde un nivel de superioridad moral que no existe. Que de verdad no existe. Si a mí no me parece que soy una escorta, a mí no me tienen que acompañar a ningún lado nadie. Bueno, es que lo que te parece es una cosa. Sí, pero no puedes decir que tú sí eres una dama. Pues a mí no me parece de damas andar saliendo con tipos así desconocidos y aventándome al alberto. Tengo una vida impecable. ¿Yo? Yo no te estoy poniendo en duda tu vida. Sí tengo una vida impecable. A ti nadie. No me digas que si yo sí soy una dama. Es que no tenemos 15 años y no somos teiboleras. Sabine tiene razón. Aquí venimos a divertirnos, no a prostituirnos. Somos también damas como ella. Quería que viniéramos para que estuviéramos juntas y ayer volviste a hacer lo mismo. O sea, no quisiste ir con nosotros al camello. No me siento cómoda en un camello. Pero ¿por qué tengo que hacer lo que ustedes quieran? No es que queremos que hagan lo que nosotros queramos. No, querida. No, señor. Yo no soy que da bien ni hacer cosas que yo no acostumbro a hacer para estar en buena onda con la banda. No, señor. No, señor. Uno tiene que ser quien es de una pieza. Aquí o afuera. Es simplemente compartir y convivir. Estoy aquí compartiendo y a la compartición, como verás, no está chida. Bueno, porque tú estás en el rompegrupo, güey. Yo tengo ganas de subirme a un jet ski y un barco y de nadar y no lo he hecho por estar atrás de ustedes. Pero si tú me invitas a la playa. Porque me pude haber quedado en la casa asoleándome y vine a acompañarlas hasta acá. Sí. Si tú me invitas a la... Entonces no soy rompegrupo. A ver, si tú me invitas a un jet ski a la playa y a mí me da pavor... Me gustan los camellos. Yo voy con mi amiga porque... Estoy con mi amiga. Porque la amistad es una responsabilidad. No, pero la amistad no tiene que ver con que yo tengo que estar comprometida en lo que tú quieras. Bueno, pero no solamente fuera de los hombres. La amistad es respetar a cada quien. No, no, no. A mí me parece que están muy fuera de lugar. Y si yo voy a ser la villana por no hacer lo que la manada quiere, yo soy Cintia Clipo. Nunca he andado en manada. Jamás lo haré. Y no voy a hacer lo que no quiera. Y háganle como quieran. Bueno, ¿qué hicieron? ¿No había nada de cargar con ellos? Nada, pues este... Yo normalmente vi que se iban metiendo a la alberca. Yo vi a los güeyes salir de la alberca en paz. No, pero lo que pasa es... Los pusimos a Turquía, pero cada quien hizo su baile porque había uno de Nuevo Zelanda. Y entonces hizo un baile como po, po, ya sabes, así. Y después el que ganaba... El que perdía... Y el que perdió... El baile se metió a la alberca. A la alberca. Y se metió el... ¿Y perdieron todos? No. No, perdió... ¿Quién perdió? El pesado este. El que se tocó los huevos, que era muy pesado y que se lo dijimos además. Qué barbaridad. Se tocó los huevos. O sea, qué necesidad. No sé por qué los envejas en bien. Ya me tienen harta con el asunto del patente. Despiértenme. Cuando termine. Es como si ustedes me invitan a Las Vegas, a mí no me gusta salir de noche y a las 11 de la noche me dice, te vas conmigo al casino porque te vienes, porque para eso vinimos al viaje. Sería muy grosero de mi parte quedarme en la habitación y no irme al casino que me choca. Pero eso no era Las Vegas, era un señor que decía que se le viéramos el paquete. Ay, mira, ya me han usado muchos galanes en la vida, pero este no es nada mío. ¿Y yo no salgo con teiboleros que salen en OnlyFans? No, thank you. Bueno, el señor dice, fue un ordinario, está bien. Si tú me invitas al casino o a su humanity a ver el show. A ver el paquete, no sé, su humanity, está bien. A ver el paquete, no sé. Pero no uno que lo quieran. Él es el pesado, lo metemos al baño, ya que se quede en el baño encerrado, ya. Ay, no. Ay, no, qué feo se está poniendo todo, de verdad. Porque Cintia está amargada, no quiere hacer nada y no hace nada por ninguna amiga. Ailín, está espectacular. Ay, sí. Gracias, Ailín. Yo la pasé muy bien, yo me besué con los camellos. Y tengo mi conciencia tranquila. Gracias, gracias por hacer el esfuerzo. No, no, gracias. Con mucho gusto y con mucho cariño. Está muy lindo. No nos iba a quitar nada, ser un poquito más corteses, ya. Ay. Ya. Sí, la verdad, pasaron más cortes. Háblame a mí. No me iba a quitar nada, ser cortés. Aquí lo que te tenía que decir, te lo dije. Le dije a... No soy cortés con esas cosas, ¿ok? A ver, mamacita, a mí no me vengas con esos tonos. Talk to my hand. Sí, de verdad. Anda. No te voy a pelar. ¿Te quieres ir otra vez? No va a discutir estúpides. Por favor, por favor, por favor. Vete tú. ¿Es en serio? No. ¿Por qué, Dios mío? Dame paciencia. Así se hace. Se tenía que haber ido el señor. No, hombre, para que yo me divierta. ¿Qué es eso? Eso dijo esta pendeja ayer. O sea, ya nos dijo cualquiera, ya nos dijo que no somos unas damas, ya nos dijo que sí te iba a ir boleros. Sí, yo nunca, nunca, dije, yo nunca, nunca he estado en una situación así. Es lo que dije. A ver, es muy mal educada. ¿Qué es eso de estar arremedando, imitando y haciendo? A ver, dama, pero cero modales, cero educación. Bueno. Eso es lo que dije. Yo tampoco y no me gusta. Ahora, si tú hablas y te rizas, así es tu problema, no el mío. Yo soy bien definida en lo que quiero, lo único que pido es respeto. Yo no molesté a nadie porque se fueron a los camellos y yo moría a estar en la piscina. Pero venimos juntas a compartir. Yo quería estar en la piscina y fui hasta allá con ustedes. Y ayer en la cena te fuiste a fumar no sé cuántas veces y tampoco compartiste. Yo quiero compartir contigo, flaca. Quiero, quiero que hablemos, quiero que... Y llevamos cuatro días juntas. ¿Cómo es lo que no compartiste conmigo? Si nos cambiamos en el mismo camellón. No vayan tanto en contra. No, es que tienes impiedad. No me importa. Bueno, por favor, ya. No, no discutan. Esa no es la idea. No estamos aquí para discutir. Yo que soy la que más me tengo que limitar en compartir ciertas cosas. No puedo comer lo que pones. Vamos, o sea, es como... Ahorita que viene Shabbat voy a tener que separarme de ustedes. Ya sé, a ti sí te perdono por... ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo el hecho de que no ande diciendo que leo salmos y que veo los versículos de la Biblia todos los días y que no ande diciendo que soy católica, eso para mí no es... Eso se llama lujuria en mi religión. Shh, shh. Ahí viene Sor Cintia. Ahí viene. Shh, shh. Ahora resultó que esa es más religiosa que Sara. Estoy muy unida ahorita a mi iglesia y no quiero estar con señores. No quiero. No me siento bien. Tengo una hija, no me gusta. Bueno, esa es su manera de pensar. Nosotras no hicimos nada malo. No, no hicimos nada malo. Nos divertimos como niñas. Bueno, yo soy una señora. Dijeron ayer, ¿no? Que yo soy la ruca de la banda. No, que no. No, no. ¿Por qué no quieres divertirse? ¿Por qué no quieres divertirse sanamente? Salud por divertirse con nadie. Ay, salud por divertirnos sanamente. Salud. 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 Vamos, salud. Salud. Ya, 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 ya. Levanten sus copas y brindemos para terminar esta fiesta en paz. Por favor. ¿Geraldine no va a hablar de qué? ¿Geraldine no habla casi nada? Sí, Geraldine no habla. No habla, caray. Uno quiere hablar y ustedes no se callan. Una diferencia enorme es no hablar, o sea, claro que hablo, pero ustedes no se callan. Y no voy a estar peleando. Pero abren su corazón. No me voy a estar peleando por la palabra, ¿están de acuerdo? Cero es mi estilo. Ay, no, pero qué estrés. De verdad, todas hablan al mismo tiempo. Es que parece gallinero. Y además se tiran mala onda una a la otra. La verdad es que la educación es la educación. Con Sara tenemos conversaciones increíbles, con Sabine, como que no hemos, o sea, como que no hemos tenido como tiempo, pero sí, o sea, se me dan más las conversaciones más íntimas, ¿no? Porque luego aquí... A ver, yo no me voy a pelear por protagonismo. Cuando quiera y tenga ganas, platico contigo. Platico contigo, baby, o con Gabi, o con Sabine, o con Aileen, o con Sara, o con... Pero bueno, así, ¿no? Uno platica mucho más a gusto. Eh, ¿cómo qué quieren saber? A ver, algo que no hayas dicho en tu canal de YouTube, algo diferente. ¿El canal de YouTube? Algo diferente. No, pregúntame directamente, más fácil, porque, o sea, más bien no soy como yo debo andar contando mi vida. No, pero yo me he visto el YouTube. Ah, bueno, entonces, ¿cómo sabes? En las redes sociales se ve que haces tu canal de YouTube, pero algo que no hayas dicho allí... Desde la pandemia no lo hago. Bueno, Gabi, dices que no sabes nada de lo de mi canal de YouTube, pero bien que sabes todo lo que pasa en mi vida. Muy bien, me gusta, me gusta. Yo creo que a lo que se refiere, Gabi, es que alguna vez hablé de la situación de mi divorcio, porque... Ah, pero yo no vi eso, yo vi que te entregaron una plata. Ah, sí, por los 100 mil, o sea, por muchos suscriptores. ¿Hay manera de descubrir si los seguidores son reales o comprados? Yo pregunto nada más. ¿Cómo es tu relación ahorita con Gabriel? Pues cordial, normal, es un buen papá, la verdad. Es el papá de mis hijas y siempre lo vas a... Siempre, yo lo que siempre he dicho es que somos, y se lo dije a él, somos y seremos socios de por vida. O sea, nuestra empresa se llama Elisa y Miranda y como socios tenemos que luchar para que ellas siempre estén bien. Y la verdad es que cordial, ¿eh? Bueno, un divorcio nunca es fácil, ¿eh? Porque, pues sí, sientes el fracaso así tal cual, sientes que algo que has construido de repente se muere. Y bueno, pues es momento de reconstruirse porque, pues en realidad todo depende de nosotros, ¿no? Y, pues nadie nació pegado a nadie más y siempre hay mucha más vida aún después del divorcio. Igual como me preguntó Enrique en la reunión, ¿qué es lo más duro de tu divorcio? Pues que a la gente, puta, cómo le encanta estar hablando de eso. Ay, mi vida, yo me divorcié de gatorro hace 25 años, todavía me jodan con él. ¿A ustedes se habían casado? ¿Se casaron? Se casaron. Ay, yo no sabía. Sí, casaron, casados. ¿Por qué se divorciaron? Porque se embarazó él, ¿no? Ay, mi vida, yo me divorcié de gatorro hace 25 años, todavía me jodan con él. ¿A ustedes se habían casado? ¿Se casaron? Se casaron. Ay, yo no sabía. Sí, casados, casados. ¿Por qué se divorciaron? Porque se embarazó Belma. Porque andaba saliendo con otra chava, ¿quién es Belma? La mamá de sus hijas. La mamá de sus hijas que se embarazó y yo no podía tener hijos. Y él me decía, no me quiero dar, yo digo que aborto. Y le dije que yo no era quien para quitarle la vida a un niño. Ay, ¿cómo? Pero a mí me dolió mucho porque yo no podía tener bebés. Y su aventurita, pues tomó un sentido más serio. Y pues yo me retiré de la relación con mucho dolor. Gatorro fue una persona muy importante cuando estuvo en mi vida. Es un gran ser humano y espero que sea feliz. Pero yo, ya pasó. No fue el amor de mi vida, el amor de mi vida está por llegar. Eso. Y ahora lo entiendo, lo conozco, me llevo bien con él, me moré. Ya lo perdoné a suyo. Tú no puedes decirlo, Sara, mí. No, el mío, ya llegó mi amor y lo cuido mi vida con todo. Baruch Hashem me dio ojos para reconocer a mi esposo y estoy muy agradecida y muy contenta de poder construir con él día a día el hogar que tengo. ¿Habernos casado tres veces? ¿Son dos ceremonias distintas? No, no es esa, sino que mi conversión, la primera que yo hice, yo pensé que era la única. Porque uno no sabe, cuando uno tiene otra religión, no sabe que está, como lo hablamos la otra vez, que hay ortodoxo, conservador y reformista. Entonces, yo pensé que mi conversión, la que yo estaba haciendo, como yo la empecé a escondidas de mi esposo, él no sabía que yo la estaba haciendo. Eso es increíble. Sí. Eso es, el judío es él y tú te hiciste. No sé si sería capaz de hacer un cambio como lo hizo Sara, pero sí sería capaz de hacer un cambio drástico por amor. Creo que sí. Claro, yo dije, no le voy a decir a mi esposo, siento que lo estoy engañando. Sí, sí, cuando le conté, y él obviamente se dio cuenta que yo estaba con un rabino ortodoxo, él dijo, no, 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 porque él sabía lo que venía, que uno se tenía que hacer tantas cosas de cambios de vida, y él me llevó a donde otro rabino, que era un rabino conservador, y yo hice mi conversión, pero esto fue como muy, ah. Yo igual sentí que no había llegado a donde tenía que llegar. Lógicamente no lo sabía, ¿qué era? No podría saber que conservador no es lo mismo que ortodoxo. No lo sabía, simplemente tenía la sensación de mi corazón de que no era. Yo por eso decía, wow, me falta algo. Yo fue la que dije, me quiero ir a Israel, mi alma me lo pide, y por favor, como tú eres mi esposo y como equipo de mi viaje, necesito que me apoyes en esto. Y él dijo, de uno. Y yo le dije, yo quiero renunciar, quiero cambiar de vida. Yo quiero hacer esto. Sí, claro. Ay, no te creo. Ok. Está increíble cómo esta conversación en la que nosotros aprendemos y en la que es tan mágica, tiene como otro sentido y como otra vibra que la discusión de que no se quede, los escorchis, de las no se quede. O sea, sí, sí sienten la diferencia. Ay, sí, sí, mami. Lo que tú digas. Todo lleno, este tipo de conversaciones llenas, pero también divertirte con tus amigas llenas y tirarte con ropa a la piscina. No discutir. No, discutir no, pero sí como que también abrirte con tus amigas y pasarla bien y divertirte. Así es. Es que nadie quiere discutir. Uno no se levanta queriendo discutir, pero hay muchas personas que no son capaces de recibir la verdad cuando tú eres sincera. Me tengo que ir. Vale. Porque para mí entra Shabbat, entonces tengo que preparar todo. O sea, bueno, en esta ocasión no voy a poder cocinar, pero tengo que organizar todo, bañarme, prepararme. No, 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 yo no podría. No creo en los extremos. Y mi relación con Dios es muy fuerte, pero no la tengo que demostrar a nadie. ¿Y te podemos ver? Claro que me pueden ver. No voy a poder. No puedes entrar con celulares. Ah, no puedes entrar el celular, pero... No puedes tener la luna y nada. ¿Cómo vas a hacer acá? Con velas. No, 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 no. No, dejo la luz del baño. Me traje una luz que es especial para Shabbat. Entonces las ollas, la comida especial, hasta una luz, una lámpara especial, porque no puedes tocar la... Bueno, yo respeto mucho las religiones, pero qué pereza, ¿no? Te vamos a extrañar. No tengo ni idea de lo que dijo Sara, pero amén. Yo veo a Sara, yo que la conocí como Maritza Rodríguez, veo a Sara, qué voluntad, eso es como cambiar tu vida totalmente y convertirse en eso, porque... Si Sara lo hizo, qué bien, pero yo soy una mujer muy libre y no me gustan los reglamentos y las exigencias y esas cosas. No, no, eso no va conmigo. Ay, yo no quiero que se acaben los días, chica. Ya falta nada. Oye, ¿el otro viaje para dónde? Busquen destino. Yo quiero ir al barco de Dubái. Yo también quiero Dubái. ¿De aquí a dónde? ¿De aquí a dónde? ¿De aquí a dónde? O sea, no vamos a venir hasta acá y no sé, el shopping, ¿no? Una de mis cosas favoritas, además del champán, es el shopping. Vamos a ver qué más encontramos. Bueno, chicas, manejamos aquí a Santos. Yo no había venido a todos Santos. A Santos, ¿no? Está precioso. Es una réplica del otro Hotel California que no es el original tampoco. Ah, ¿en serio? O sea, el de la canción? El de la canción. El de California. Yo quiero ir a la réplica del Hotel California. Yo necesito comprar unas cosas, pero igual nos hablamos y nos alcancemos. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place. ¿Y mañana qué hacemos? Ay, agua, por favor. Vamos al barco fiscal. Ay, vamos al barco. Sí. Venga. Ahí sí voy. Yo muero por hacer algo en el agua. Ahí sí no vas, porque van a haber hombres. Mamona. En el próximo capítulo de Secretos de Villanas... Lo mismo que te estábamos diciendo a ti, se lo estábamos diciendo a ella y tú lo tomaste de una forma totalmente distinta y ella empezó a agredir. Lo que más pasa es que somos personalidades distintas. Pero yo la conozco toda la vida. A mí que no me venga a decir quién es. Pero es que yo le dije tres veces que el derecho al respeto al género era la paz y no me quedó. Pero nadie te faltó el respeto. Yo tampoco. Paranoica, me volví paranoica. ¿Qué año? Yo cerraba toda la ventana con libros. Toda la ventana así decía, ay, para que no entran y no nos vayan a matar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!